Muchísimas gracias a todos, a todas, gracias a Abel, que también nos acompaña, entre tanto empresario metalúrgico, creo que estamos conformando de todas maneras lo que son las tres patas para nosotros del funcionamiento virtuoso del país, de la sociedad, de la industria, que es el sector empresario, el sector de los trabajadores y el Estado. Esas tres patas, obviamente, hablar ya solo de esas tres patas nos ponen las antípodas del pensamiento, por lo menos económico, que está rigiendo a la política que se está llevando adelante hoy. Creo que decir hoy a veces es una forma de decir, pero en el caso este es muy preciso. Hoy, ahora, se está discutiendo esa ley ómnibus. Es cierto que algo raleada, es cierto que en algunos elementos mejorada, de la única forma que se puede mejorar esta ley, tachando, tachando es la única forma de mejorar esta ley, no modificando, no agregando, o matizando sus artículos, sino quitando capítulos enteros de lo que se estaba proponiendo. Yo recuerdo, porque con algunos ahí ven Útolo, Elvio, todos ustedes pasamos la etapa anterior del neoliberalismo que tuvimos, la época de Macri. Si se acuerdan que nos costó un tiempo más ir encontrándonos, veníamos en nuestro caso de formar parte del gobierno de Cristina, en mi caso particular y de varios de los que me acompañan, haber estado en el Ministerio de Economía, nada menos, de haber tenido varias controversias, varias discusiones, por supuesto que en el marco de un programa económico con resultados totalmente distintos y con resultados totalmente distintos. Ustedes saben que cada vez que yo escucho que hace no sé cuántos años este país va para atrás, en general recuerdo, y a veces me pongo a ver algunas estadísticas, por ejemplo, de los 12 años que van de 2003 a 2015, con todas las dificultades, con todas las trabas, con los obstáculos, con las tensiones, con todo lo que sería muy necio no mencionar. Pero veo ahí que de todos los países de Latinoamérica, de todos, incluyendo, si quieren, para ser más abarcativo, México y por supuesto Brasil, Argentina, como todos ellos, atravesó una época de crecimiento bastante considerable, llamemos esa década, esos 10 años que van aproximadamente del 2000 a 2010. Todos los países experimentaron un proceso de crecimiento que tuvo como uno de sus factores el precio elevado, digamos un ciclo de precios altos de commodities para países, muchas veces exportadores de materia prima, exportadores de bienes primarios o minerales o hidrocarburos. Así que uno mira toda Latinoamérica, hubo una época de crecimiento fuerte en países vecinos y no tan vecinos que marcó un poco un signo en la región después de los 80, que se conoció como la década perdida, y de los 90, que fue una década básicamente de neoliberalismo a escala subcontinental por lo menos, tuvimos esa etapa. Donde surgieron grandes, importantes líderes del campo popular, con sus particularidades, no uno puede mencionar, estaban hablando recién de Brasil, hoy es de nuevo presidente Lula, pero puede mencionar también a Evo, a Chávez, al Pepe Mujica, y en la Argentina a Néstor y a Cristina. Todos los países, como decía, experimentaron una etapa de crecimiento y una etapa de inclusión. Esto es indiscutible, si uno lo mira en valores salariales, si uno lo mira en coeficientes y estadísticas distributivas como el índice de Gini, si uno mira estadísticas de empleo, si uno mira estadísticas de calidad del empleo, si uno mira estadísticas sociales básicas, ve que es una etapa de inclusión. Y si uno mira estadísticas de producto, en cualquiera de sus versiones, ve que hubo crecimiento. Lo que les puedo decir es que Argentina, de todos los países de la región, fue el único que durante esa etapa no se desindustrializó. Todos los demás crecieron, pero con una fuerte primarización, incluso Brasil. Medida la primarización como participación de la industria en el PBI, por la negativa. Argentina fue la única en la cual no cayó, sino que creció levemente la participación de la industria en el Producto Bruto Interno. Así que a diferencia de otros países, crecimiento, inclusión, industrialización. Tal vez esto tenga que ver, porque me lo evocaron esas palabras, de bueno, estamos hace 120 años, o las palabras de Abel, que no va a ser tan fácil ir contra la industria en la Argentina. Pero bueno, es una cualidad dentro de la región en su conjunto, el volumen, el peso, las características, la densidad que tiene su complejo industrial. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó esto? Obviamente a uno le da ganas, le tienta a decir, en el peronismo. ¿No? Porque es cierto que el impulso más importante y consciente, como una batería de políticas dirigidas a industrializar el país, se inician en la segunda posguerra con las políticas, los planes quinquenales, pero las políticas de todo tipo, de todas las que mencionaban ustedes. Bueno, son las políticas que aplicó Perón durante aquella época, pero que se continuaron después con gobiernos de otros signos, llamémoslo por decir así, incluso de otras formas, porque algunas fueron dictaduras. Pero todas con un afán industrializador, una orientación, un aroma desarrollista con diferente papel de las petroleras, extranjeras, de diferentes cuestiones que tienen que ver con la soberanía, pero que se sostuvo como un modelo industrial hasta mediados de la década de los 70, con el golpe de Estado del 76. Y decía, uno tiene la tentación de hablar de este ciclo de industrialización de Argentina, potencia industrial, o sea, verdadera potencia, porque ser el granero del mundo te convierte, aunque tengas un volumen importante de exportaciones, en un país claramente primario, un país subordinado, un país sometido a ciclos externos, un país sin soberanía, digo por las evocaciones a un paraíso perdido allá por el siglo XIX. Un paraíso que de paraíso tenía muy poco, es cierto que había muchos palacetes de estilo parisino en Avenida Alvear y que había terratenientes que viajaban con la vaca en el barco cuando se iban a sus palacetes en París, pero no es menos cierto que los trabajadores, las trabajadoras en aquella época, los inmigrantes no podían conseguir ni un pedazo de tierra, ni una casa en la que vivir y estaban sometidos a condiciones laborales realmente espantosas, que están reflejadas incluso por informes solicitados por los propios gobiernos conservadores de esa época. Está el informe de Vialet Maceda, de aquel momento que tiene un nombre bastante paradigmático, la condición de la clase trabajadora en la Argentina, particularmente en el interior de la Argentina. Después hay varios censos, algunos que tienen que ver con el servicio militar, por ejemplo, donde se hace una relación de los pesos y medidas de los pibes y pibas que entran al servicio militar y se muestra que la situación de desnutrición, la situación de abandono, la situación sanitaria del grueso de los trabajadores y trabajadoras de todas las ramas, pero particularmente los agropecuarios, situación que continúa hoy, la rama con mayor informalidad laboral y con menores salarios, sigue siendo la de la producción agropecuaria. Así que ese país se termina, decía recién, el ciclo agroexportador con, en realidad uno está tentado a decir con el peronismo, pero lo cierto es que termina antes, lo cierto es que termina antes. Termina por las propias debilidades de una producción unilateralmente encaminada a la exportación de materia prima sin elaborar de origen primario. La fragilidad absoluta, la debilidad absoluta de un proceso económico fundado en la exportación sin valor agregado de productos primarios. ¿Cuál es su debilidad? Y bueno, la absoluta y total vulnerabilidad al ciclo económico externo, es decir, que los vaivenes financieros internacionales, la crisis de fines del siglo XIX, pero no solo esa, sino cada 10 años se producía una crisis en el centro industrial capitalista del mundo y la Argentina, se decía en aquel momento, estornudan en la City de Londres y nos resfriamos en la República Argentina porque había un derrumbe del precio de las commodities, lo único que hacía era producir materia prima de exportación y cuando cambiaban las variables absolutamente externas, exógenas, no manejables adentro del país, se derrumbaba todo el modelo económico y peor todavía en el caso de una sequía, lo hemos visto hace poco cuando está vinculado a la producción agropecuaria, ya sea en cualquiera de sus ciclos, el ciclo del lanar, la exportación ganadera, los cueros, la carne congelada, la carne enfriada o los granos. En este caso, un modelo que parece tender a depender de la exportación además de granos, cuyo principal mercado es Asia, particularmente China, y pretender fundar un modelo agroexportador en conflicto y casi insulto permanente a tu socio comercial. Bueno, es todo un gran desquicio, pero el peor de los episodios de crisis del modelo agroexportador estuvo dado por la interrupción del comercio internacional por factores totalmente ajenos a la realidad argentina, que fue con la guerra. Primera guerra, crisis del 30, Segunda Guerra Mundial, progresivamente se rompen los mercados, se destruye el mercado internacional, imposibilidad absoluta de exportar nuestra materia prima, en la época ya de la Primera Guerra, lo que fue la guerra de los submarinos que se hundían los barcos, la neutralidad, pero básicamente se rompe el comercio internacional y es ahí de manera más o menos espontánea, de manera incluso, diría yo, un poco contraria a la filosofía de quienes ejercían el gobierno, por ejemplo, en la década del 30, se empieza a llevar adelante un proceso de industrialización de la Argentina. Nosotros en algún momento lo llamamos industrialización silvestre, o sea, una industrialización forzada por situaciones externas, casi involuntaria y, me animo a decir, contraria a la intencionalidad, a la concepción del gobierno de aquella época. Ahí empiezan a surgir, tengo varios, también de épocas previas, varios estatuitas, Abel, que me regala la UOM del surgimiento de la industria metalúrgica en épocas remotas, pero una industria que surge primero en los confines, digamos, del proceso núcleo de producción agropecuaria y más adelante, cuando se corta el comercio internacional, la necesidad de fabricar vestimenta, bienes de capital también, para sostener la producción, para sostener el comercio, para sostener la vida de un país que no producía nada, que no agregaba prácticamente ni una gota de valor a la materia prima. Hay historias de aquella época obvias, como que las alpargatas o los ponchos con materia prima argentina se producían en Inglaterra, así que iban y volvían y había que pagar el flete. Bueno, digo esto y ustedes dirán, bueno, ¿de qué está hablando? Del país que algunos quieren hoy. Un país vulnerable, un país subdesarrollado de manera congénita si se adopta ese modelo, un país dependiente, un país no soberano, un país con exclusión, una sociedad dual. Porque la característica de estos modelos, de los modelos de primarización, a veces casi de enclave, donde se tiene una producción moderna en tanto atada al mercado mundial y todo el resto, digamos, prácticamente en una situación de indigencia productiva. Este modelo de sociedad dual, básicamente, tiene un sector mayoritario en condiciones pauperizadas, precarizadas, de un sector muy pequeño, diminuto, asociado a diferentes aspectos del mercado mundial, en general porque son países exportadores de monoproductos o algunos pocos productos, mineros o petroleros, pero un sector muy pequeño que implica, sí, algo de mano de obra calidad calificada, administrativa, incluso preparada. Pero todo el resto en una situación de semindigencia permanente. Ese modelo que estoy diciendo, extremado tal vez, como lo cuento, extremado tal vez, como lo cuento, es el modelo que tienen muchos países de nuestra región. Muchos países de nuestra región. Quiero decir, no es un imposible. Cuando ustedes dicen, bueno, no van a destruir la industria, y yo me pregunto si no van a destruir la industria. Porque este modelo no es imposible, no es el que nosotros queremos, no es por el que nosotros luchamos, no nos parece conveniente ni razonable, nos parece tremendamente injusto. Pero es el modelo que se intentó instaurar varias veces en nuestro país. Yo me acuerdo, por eso mencionaba, cuando se inicia el gobierno de Macri, haber estado en reuniones con varios de ustedes, antes de la elección y después también de la elección, llamando la atención sobre que se venía una política antiindustrial, de desindustrialización. Incluso alguno mencionó la palabra industricidio. Creo, no sé, porque la verdad que no sé si es así, pero la empleamos, creo que por primera vez en el Congreso Nacional para describir lo que estaba pasando. Industricidio, se llamó durante la época de Macri. ¿Qué particularidad tenía? Se estaba llevando adelante un industricidio con todas las políticas que lo describen, apertura indiscriminada de las importaciones, desregulación absoluta financiera y de los mercados. Tarifazos, que en realidad uno los llama tarifazos porque lo ve desde la factura, pero la verdad es que es mucho más profundo que aplicar un tarifazo, es la concepción profunda de que la energía, los bienes, digamos que tienen que ver los servicios, lo que llamamos nosotros servicios, pero particularmente la energía tiene que comercializarse en la Argentina a precio internacional. Es decir que un barril de petróleo puesto en los hogares o en la industria argentina tiene que tener siempre y permanentemente un precio de paridad de exportación, de export parity o de import parity si fuera alguno de los productos que tomamos, o sea que pasa por alto el hecho de que Argentina es un país que tiene históricamente también desde el comienzo del siglo XX, que tiene petróleo, que tiene el recurso energético por lo menos el más difundido hasta la actualidad. Entonces lo de los tarifazos forma parte también de esta misma idea, porque es ponerse del lado unilateral del sector productor de hidrocarburos y asegurarle un precio a su producto que sea equivalente al precio internacional, con lo cual se le vuelve indistinto colocar su mercancía en el mercado interno que venderla en el exterior. Señor, es más, casi que le conviene que no haya mercado interno por las dificultades que trae y se convierte la Argentina en un exportador directo de productos energéticos. Y el otro punto son los salarios bajos. El otro punto son los salarios bajos. Dejo de lado la cuestión crediticia porque los movimientos de la tasa, pero crédito inaccesible para la producción y el consumo nacional, parte también. Y por último, salarios bajos. Un elemento que siempre que nos toca charlarlo, yo marco que a veces los industriales, los empresarios, a veces un poco colorizados ideológicamente, como cuando hablamos de déficit cero, como si fuera una especie de mandamiento de tabla de la ley, si yo le pido a sus empresas que tengan déficit cero, o sea que no gasten un peso más que el que tienen en caja, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran? ¿Qué posibilidad tienen de expandirse? Bueno, será por eso que en este momento de los ciento y pico de países que reseña The Economist, solamente dos tienen superávit fiscal. O sea que solamente dos. Y uno que llamativamente no tiene superávit fiscal, bueno, las potencias europeas no tienen superávit fiscal, no lo buscan porque saben qué es eso, lo del superávit fiscal. Después podemos hacer mil consideraciones sobre la cuestión inflacionaria. Pero el superávit fiscal, el superávit fiscal es el mandato y el mandamiento del acreedor extranjero. Porque lo que quiere es que los recursos que se recauden de la producción de ustedes, desde el consumo de ustedes, sobren, así se pueden utilizar para pagar ni siquiera el capital de la deuda. Los interese, porque la deuda es una forma de sujeción permanente. No les gusta, por eso se opusieron cuando lo quisieron hacer y lo hicieron Chávez y, perdón, Lula y Néstor, de pagarle todo al FMI, no querían. Si el punto es tener un instrumento que permita intervenir dentro de la política económica de los países. No quieren que les paguemos la deuda, quieren que les paguemos los intereses. Con punitorios, con... Entonces es una especie de permanente salida de excedente local. Para que eso se pueda dar, necesitan el ajuste de ustedes. Que esos recursos sobren. Pero repito, ¿por qué como loros andan con lo de déficit cero? Tengan déficit cero ustedes. Yo tengo que ampliar el capital social básico de la Provincia de Buenos Aires. Y para hacerlo me tengo que endeudar. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para crecer? ¿Cómo hacen ustedes para crecer sin financiamiento? Y recurrir al financiamiento es tener una situación donde uno gasta más que lo que le ingresa en el ingreso corriente. ¿De dónde sacaron? Que eso está bueno. ¿Por qué no lo hace casi ningún país del mundo? Y la inflación es absolutamente independiente en todos los países, también en los que no emiten dólares. Creo que estamos en una situación donde empiezan a aplicar ese manual y a mí me viene a la cabeza lo de Jauretche, ¿no? ¿Se acuerdan? Ir al almacén a comprar guiándose con el manual del almacenero, ¿no? A ver cómo saco alguna ventaja. Y no, me parece que hay grandes discusiones para dar sobre cuestiones también conceptuales. Que sé que están mal reputadas, que es la heterodoxia, bueno, que son pensamientos. Pero la verdad que no lo hace en ningún país del mundo esto. Ni el crecimiento. A ver, estos programas de inversión inmensos que está llevando adelante Estados Unidos, estos programas que está llevando hasta Brasil de industrialización. Nadie piensa que se puede hacer sobre los impuestos corrientes de la gente, hacer un mega plan de expansión cuyo repago es como cuando ustedes compran una máquina. ¿Cómo van a comprar la máquina con los ingresos corrientes si la compran para aumentar los ingresos corrientes y pagar esa máquina? Es la lógica que tiene cualquier hogar. Se quiere comprar una casa, no, usted no puede déficit cero. Gaste lo que le ingresa. La mitad de la humanidad no tendría nada de lo que tiene. O sea que parece que está prohibido y que en Argentina han descubierto que la clave del éxito es lo que no aplica a ningún país del mundo. Y no estoy defendiendo el déficit o cualquier déficit. Lo que estoy diciendo es que me parece que hay un punto donde les han convencido a ustedes que pidan lo que los perjudica a ustedes. Vamos a hacer rutas, autopistas, 10.000 kilómetros de autopistas, supónganse que largo. ¿Lo puedo hacer con la caja de ingresos brutos que pagan ustedes? ¿Cuánto tengo que subirles ingresos brutos? Es como esa tonta idea de que cada uno tiene que juntarse con los vecinos para hacerse la vereda. Cuando fue el gobierno de Macri y vinieron con estas políticas y con este recetario, había una diferencia porque Macri no planteaba que teníamos que ser un país primario. Su gobierno no lo planteaba, es más, prácticamente todo el tiempo decía no, yo voy a defender la industria, la industria va a andar bien, me importa la industria. Cuando vino por primera vez al Parlamento, en aquel momento estábamos en el Parlamento acá con Cristina, marcábamos que nunca ningún discurso parlamentario mencionó la palabra producción y la palabra industria. Ministro de Producción era Pancho Cabrera, acá Ministro de Producción no hubo 9 meses, creo. No había ningún interés por la producción, abrieron las importaciones, tarifazo, cortaron el crédito y reducción de salario, que eso también es algo que hay que discutir de nuevo. Porque tal vez el empresario dice, bueno, acá al trabajador se le paga y empieza a hacer algunas elucubraciones mirando su balance. Ahora, cuando los salarios empiezan a caer, se empieza a dar cuenta de que no hay nadie que les compre el producto. Esta caída del consumo no es un hecho barométrico, es el resultado de la pérdida de poder adquisitivo del salario que se aceleró tremendamente desde que ganó, no desde que cambió, sino desde que ganó el gobierno actual. Que tiene entre sus objetivos de política bajar los salarios, pero bueno, se funde el mercado interno, se funde la demanda, se funden los ingresos, se funden sus ventas, se funden las empresas. Bajando el salario, flexibilizando, porque hay que verlo. Porque finalmente todo el régimen laboral es salario, se mide en salario, vacaciones, aguinaldo, es salario. Es salario indemnizaciones, es salario indirecto el precio del colectivo que sea pagable. Miren ahora, cuando suba el boleto del colectivo, les van a venir a pedir a ustedes un aumento, porque subió. Entonces ahí muchos se van a dar cuenta que andaban por ahí puteando los subsidios, que ese subsidio era para la industria y para la producción. Porque liberaba, era salario indirecto, liberaba una parte del ingreso, lo mismo políticas de regulación del precio de los medicamentos, de los alimentos, y ni hablar de lo que va a pasar con el combustible. Entonces yo digo, porque alguno de ustedes mencionaba, y veo acá que hay un plan. Macri no decía qué es lo que venía a hacer. Ahora dicen, ahora dicen, no es que quieran volver a la Argentina pre-peronista, quieren volver a la Argentina pre-vote universal, pre-partidos políticos, pre-radical, pre-irigoyen, pre-unión cívica. ¿Qué es la unión cívica? ¿Qué representa? De alguna manera. Y bueno, darle voz a un actor político que eran los inmigrantes, las clases medias, profesionales, que querían, por eso, la reforma universitaria, querían una universidad accesible, no monárquica, monástica, querían poder participar del país, decidir en el país, votar. Bueno, eso fue, bueno, eso no están de acuerdo. Esto es previo. Casi previo a la unidad nacional. Casi previo al federalismo, entendido como un país que funcione con diferentes partes que contribuyen al mismo proceso sin desentenderse de los demás. Y digo todo esto y con esta vemencia, porque eso es lo que se está discutiendo estos días y yo no sé, no tengo duda de él, no tengo duda de él, creo que lo vamos a defender, pero no sé, porque nunca hemos visto esto con esta virulencia, con esta velocidad, con este régimen, el otro día lo estábamos hablando con los compañeros, ese régimen de promoción, protección de la inversión para los grandes inversiones y si son extranjeros más fácil. Entonces, estamos ante una situación donde hay un riesgo muy muy grande y donde los tiempos son muy cortos. Yo decía ayer, porque tomaba los números de CAME durante todo el periodo de Macri, cuatro años de caída de salario, cuatro años de desindustrialización, de cierre de empresas y observaba que el consumo de punta a punta cayó un 17% y sólo en el mes de enero la caída del consumo 28,5%, el doble de caída del consumo que en todo el gobierno de Macri en un mes. Esto va a ser muy rápido, vertiginoso y ya lo están viendo porque obvio que hay un poco de espalda a veces para aguantar ese enero, vacaciones, pero yo no le veo con esta política económica ningún atisbo de mejora o de cambio. No lo veo porque además parecen creer profundamente en que lo malo de la Argentina lo voy a poner así, es su industria, industria que viene con otras cosas que tampoco le gustan como la universidad, la ciencia y la tecnología que en todos los países del mundo, universidad, ciencia y tecnología, cultura nacional, soberanía, todo eso es un paquete, viene junto y tiene un protagonismo del Estado, sin protagonismo del Estado eso no ocurre, ni la industria, ni la ciencia, ni la tecnología, ni siquiera la cultura nacional. Entonces, estamos en una situación de mucho peligro, realmente de mucho peligro y quiero decir, yo no tengo empresa, el patrimonio que está en riesgo, no es porque me quiera separar de esto, porque obviamente estamos acá porque lo entendemos, lo sentimos, lo sufrimos, pero la verdad es que está en juego eso, ¿cuántos meses pueden aguantar de ahora ya vienen los tarifazos que son finalmente tarifas en dólares, caída de la demanda interna, ¿cuántos meses pueden aguantar de falta de crédito? me decías vos el Banco Provincia y al mismo tiempo decían, bueno, el Banco Provincia hace un esfuerzo gigantesco por sostener estos niveles de crédito y ¿por qué lo puede hacer un banco público? Un banco público, un banco de fomento, ¿por qué lo puede hacer? ¿por qué no busca la ganancia? Porque lo que aparece en los descuentos de cuenta de DNI es lo que no se lleva el dueño del banco, que somos todos nosotros. Y lo mismo en crédito con tasa especial, pero hemos dejado pasar muchas cosas, hemos dejado pasar demasiadas cosas, hemos dejado pasar que subsidiar es mala palabra, lo hacen todos los países del mundo. ¿Vieron lo que pasó ahora en España y en Francia? Piden subsidio y tiran bosta en los edificios públicos porque están pensando en quitarle esa protección, protección mala palabra, solo en la Argentina. Solo en la Argentina. La energía argentina ahora con este régimen y con lo que se ve que van a hacer sin disponibilidad, nosotros, ustedes decían, hemos tenido problemas de divisas. Claro, el factor central por el que Argentina tiene dificultades de divisas es que se volvió de pronto importador neto de energía. Nosotros pasamos del año 2006 a tener una balanza comercial energética de más 6.000 millones de dólares positiva positiva a tener un déficit de balanza comercial energética en 2011 de menos 6.000. 12.000 millones de dólares menos en la brecha por año de ingresos por venta de productos vinculados a los hidrocarburos. Ahí nos empezamos a quedar sin dólares. Responsabilidad de quién, por qué? Por haber privatizado YPF que desde que vino acá la empresa que se quedó con YPF se dedicó a saquear, a vender, a vaciar los recursos de YPF, los recursos humanos, tecnológicos, los recursos externos y a no poner un mango en explorar nuevos yacimientos. Vaca Muerta estaba ahí intacta con una latita al mejor postor. Encontramos PowerPoint de los de los rock show que iban a hacer para vender cachos de Vaca Muerta si algún extranjero se interesaba contra condiciones como las que figuran en este régimen nunca pensando en el autoabastecimiento nacional que es un objetivo es un objetivo de nuestro programa económico, de nuestro proyecto de país. Se demoró en encontrar el autoabastecimiento energético porque Macri redujo la producción, redujo la inversión, redujo la exploración de YPF durante los cuatro años que estuvo. Y ahora se retomó y estamos batiendo récords. Pronto vamos a estar con autoabastecimiento. ¿Qué permitiría el autoabastecimiento? Vender a precio local, vender a costo local a la industria, al comercio, a las familias, a costo local más ganancia. Y después el excedente exportable, venderlo a precio internacional. No es tan difícil. Y esto es, alguien lo decía, creo que cuando contaban la parte energética, que obviamente que las tarifas energéticas son un factor de competitividad. en la Argentina lo fueron hasta que se empezó en los 90 a aplicar el otro modelo y todavía tenemos la secuela. Y recuperamos YPF, la pusimos a funcionar para conseguir el autoabastecimiento. Me hablan de los juicios, claro que cuando ejerces la soberanía nacional te van a llegar juicios externos, sentencias. En otro momento esta idea de la doctrina Monroe, te tiraban los cañonazos. Ahora, bueno, es un poco más, parece, civilizado, pero no más justo. Esos juicios que hay en Nueva York son todos fruta. Son todos fruta, que por supuesto se hacen en el juzgado de Griesa que le hace caso, bueno, y la sucesora ahora, le hace caso a los buitres, le hace caso, bueno, a diferencia de los de acá defienden su interés nacional. Uno podría decir a los inversores o a los fondos buitres de allá, contra las cuestiones de acá, pero no es tan difícil de comprender. Por año, YPF gana 4 mil millones de dólares. Y si recuperamos el autoabastecimiento, no es cuestión del balance de YPF, es que dejamos de tener un problema de divisas en la Argentina. Y entonces esto, porque fíjense de qué año hablo, 2011, que es cuando empezamos a tener una pérdida de divisas y perdemos el superávit externo, ¿qué tiene que ver con esto? Con un modelo de país que se autoabastece, que tiene capacidad exportadora, que tiene soberanía científica, tecnológica, que tiene industria nacional. Nuestro modelo es de industria nacional, que además tiene los mejores salarios, es el más inclusivo, requiere niveles de formación mucho más grandes, pero bueno, cuesta un montón, casi diría, es a contramano. por eso todo el tiempo, y además requiere intervención, intervención pública, políticas públicas, entonces todo el tiempo está sometido a bueno, pero hacen tal cosa, gastan en tal, le ponen una promoción, hacen tal cosa, son, como dijo, prebendarios. Bueno, lamento decir que la industria tecnológica, que la industria de todos los países, dice si eso es ser prebendario, es prebendaria. La de China, ultra prebendaria. El desarrollo industrial chino, bueno, quién me va a discutir que es con una presencia, con políticas destinadas a sostener, ampliar, a generar crédito, inversión, reinversión nacional, ahorro doméstico del Estado. Universidades, ciencia, tecnología, bueno, y ese es el caso de éxito de industrialización reciente, que ha desindustrializado Estados Unidos, por eso lo que contaban recién, claro, desindustrializó Estados Unidos, desindustrializó buena parte de Europa, con políticas públicas de desarrollo industrial, científico, tecnológico, nacional, soberano. Bueno, hoy eso está sobre la mesa y yo les quiero decir algo porque me parece que tiene una gravedad que tal vez porque es tan repentino no se está evaluando del todo. Está en peligro todo eso. Y ustedes sí saben bien que cuando una empresa cierra, volverla a abrir, ustedes hablaban de sus trabajadores calificados, hay parte del trabajo industrial que sólo se puede aprender por más que tengamos escuela técnica, se aprende en la planta, es casi como un régimen de aprendiz y en la forma en la que se hace en todos los países del mundo. Bueno, ¿cómo se recupera eso? ¿Cuánto lleva a recuperarlo? Así que es imperioso como está en riesgo, es imperioso, primero que los que todavía no se dieron cuenta, porque yo decía durante la época de Macri, seguro que muchos votaron a Macri porque les parecía que había mucho subsidio, que el salario era muy alto, que tal cosa y que tal otra. Yo no quiero decir que nuestro gobierno en aquel momento hiciera todo perfecto, que no hubiera tensiones, que no hubiera dificultades, por supuesto que no, había un programa de industrialización, había un programa de crecimiento con inclusión social que está sometido a muchísimas tensiones, a muchísimas decisiones que hay que ir modificando, hay que ser rápido en esto, está sometido también a procesos internacionales complejos, cambiantes, escenarios distintos, pasamos, decían todo viento de cola, sí, y la crisis de Lehman Brothers la más grande desde la década del 30, en el medio de todo este proceso, así que no es así, pero creo que se necesita, realmente creo, se necesita que la defensa de un modelo distinto tenga más voces, más actores, más caras. Yo puedo decir esto en los canales de televisión y ustedes saben porque hay una estigmatización, hay un sector de la sociedad ante el que con motivos reales y si no alcanzan con motivos irreales y si no alcanzan con mentiras, si no alcanzan con lofero y persecución, como hicieron con Cristina, bueno, te estigmatizan y después te impugnan la palabra, te la desvalorizan y cuando vas a defender, por ejemplo, la industria, por ejemplo, la industria, dicen, bueno, porque es cuca, porque no sé qué, y bueno, y ahí se llevan puesto todo, porque no logramos transmitir lo que está en juego, no logramos transmitir los miles y miles de puestos de trabajo, no logramos transmitir a veces generaciones de empresarios que han invertido, que se han actualizado, no logramos, son todos empresarios prevendarios, son todos ñoquis, están todos desactualizados, son todos ineficientes y vuelven a los de la silla de Martínez de Hoz y si se instala como una cuestión cultural, social, ideológica de propaganda y bueno, ¿quién va a defender a la industria? No hay sujeto, no hay sujeto y no alcanza con la política, ni con discursos encendidos, ni con tener razón, no alcanza con tener razón, no alcanza con tener el mejor argumento, no alcanza con mostrar, si las estadísticas las inventan todos los días, ya ni siquiera la realidad es medio volátil, entonces yo creo que es un momento donde con lo que ya está ocurriendo, una figura que bueno, que también puede estar impugnada y disputada pero es el empresario, el empresario nacional como el científico, hasta hace poco cuando hacían cualquier encuesta número uno en prestigio social el científico, el artista, número uno, se la están agarrando con nuestros científicos, con nuestros artistas, con los profesores, con las maestras, con los empresarios, pero necesitamos rápidamente reconstruir una voz, un actor y un sujeto político que defienda esto y que complemente y acompañe, sí, yo sé que cada uno está todo el día, tiene sus ocupaciones, sé que es difícil, sé que la gremial es empresaria, siempre tienen esta particularidad pero bueno, yo creo, lo digo con toda sinceridad y me escucharon durante la época de Macri también, no era tan tremendista, ahora creo que viene mucho más fuerte y que viene por todo, que cuando viene por todo quiero decir que ya está, la casta son ustedes, sus trabajadores, es la industria nacional, todo eso y buscan un país que es lo que está como si fuera una confesión de parte en ese régimen de inversiones, es una economía de enclave, es una economía unilateralmente exportadora, primarizada, que no deja nada, yo decía porque algunos hablaban, bueno, hay que exportar más, si tenemos vaca muerta, tenemos el litio, listo, estamos salvados, no, no estamos salvados. Algunos países por tener recursos de esa magnitud los invaden, no estamos salvados, al revés, al revés, y además hay un riesgo de explotar esos recursos pero que no dejen nada, un tubo desde los salares a los países desarrollados, desde vaca muerta, Neuquén, a los países desarrollados y acá nada, ni el tubo, ni el tubo, hablando de insumos difundidos, ni el tubo. Así que yo veo que por primera vez, por lo menos en mi experiencia, no lo que estudié, lo que leí, pero por lo menos en la experiencia reciente que aparece un modelo tan definido de algo que es espantoso, que es malísimo para las enormes mayorías y particularmente para la Provincia de Buenos Aires. Esto pasa en la Provincia de Buenos Aires porque atacar a la industria es atacar a la Provincia de Buenos Aires. Más allá de las personas, más allá de los sectores es atacar a la Provincia de Buenos Aires. Otras provincias podrán ver una ventaja, tal vez, creo que tampoco les va a llegar, pero en la Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos el grueso de la producción industrial, de la producción científica, de la producción tecnológica, de las universidades, está acá, está en nuestro territorio. Está en el conurbano y con sus características está también en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Y yo tomo este plan porque es importantísimo, pero es como que estamos viendo cómo aceitar los engranajes cuando se vienen con un martillo a romperlos todos. Entonces, tiene algo rápidamente de anacrónico. Creo que tenemos que discutir cosas más básicas, si tiene que haber o no tiene que haber industria en la Argentina. Y uno dice, es casi terraplanismo, ¿qué país no va a querer industria? Bueno, la fuerza que nos gobierna, entiendo yo, nunca los escuché hablar de industria nacional. Ningún apego, ningún interés, ninguna voluntad, ninguna vocación, ninguna política. Es lógico para la industria nacional, que necesita política productiva. Leíamos el otro día varias reseñas de cómo se ha puesto de nuevo de moda la política industrial. Claro, porque está Trump, después viene Biden, ahora se va a discutir en la campaña norteamericana política industrial. Bueno, todas esas leyes de infraestructura, esos planes inmensos de infraestructura, de reindustrialización, de, ¿cómo es? Los microcomponentes, los, no, la industria esta, semiconductores, bueno. Bueno, inversiones gigantescas, monstruosas, para sostener la industria doméstica, para relocalizarla en el país. y nosotros no es que estamos discutiendo si hay que hacer más o menos y se sostiene o no, vienen a rifarla y a destruirla. Si esto tiene un carácter de advertencia, que la tenga, vienen a rifarla y a destruirla. Yo creo que cuatro años de esto, no sé, no sé, porque ahora no es vergonzante como en la época de Macri. En la época de Macri abrían las importaciones y negaban haber abierto las importaciones. Ahora no, ahora les parece bien, capaz que está en el DNU, en la ley, aparece, está. Es un plan de desindustrialización, lo veíamos el otro día en alguna, Sandra, en alguna de estas reuniones, el sector de la cerveza, vinieron las cervezas artesanales, vino la Quilmes también. A decir, que se estaba planteando arancel de exportación cero, retenciones cero para vender la malta o el lúpulo y 15% la cerveza elaborada. Diseñó un plan para desindustrializar la Argentina, es este. Esto de las grandes inversiones, que no tienen que dejar nada, se pueden llevar todo, pueden importar de afuera, cerrar la obra pública, bueno, todo, todo, todo es componente de un plan de desindustrialización completo, consistente, es eso. El paquete macroeconómico, las leyes de reforma estructural, son eso, que no lo quiere ver, marquen un solo artículo en favor de la producción, del trabajo nacional, uno solo, hasta querían subastar la pesca en el mar argentino, a cualquier empresa, sin inversión local, sin descarga local, sin trabajo local, sin bandera local, es eso, es el saqueo, es la invitación al saqueo, con la excusa de déficit cero, por eso digo cuidado, las privatizaciones, vendamos para hacer caja, ya lo vivimos, ya lo vivimos, y después te quedás, y después te quedás sin recursos naturales, después te quedás sin industria, después te quedás sin las empresas que pueden, que tienen los saberes, bueno, es eso lo que está en juego, la provincia de Buenos Aires lo está comunicando con esta claridad, porque además vemos en riesgo nuestro tejido productivo que se desarrolla en nuestra provincia, y entonces el tejido económico, el tejido social, bueno, una catástrofe mayúscula, histórica, eso es lo que vemos nosotros, y yo no me lo tomo en chiste a veces las insensateces que dicen, me las tomo muy en serio, porque tienen la lapicera, entonces no es cualquier cosa, yo lo que tengo para pedirles porque además estoy tremendamente demorado, lo voy a dejar a gusto por si hay algún intercambio final, lo que yo les pido es que salgan a defender lo que es suyo y lo que es nuestro, lo necesitamos, salgan a defenderlo, sin duda, sin ninguna duda van a contar con nosotros, ya lo estamos haciendo y nos van a elegir y nos van a buscar, ya lo estamos haciendo, no importa, pero necesitamos que todas estas caras desfilen por los canales de televisión, cuenten, expliquen, que anden por las localidades, por los barrios, por las multisectoriales, sé que no es probablemente lo que naturalmente o lo que generalmente o lo que usualmente han hecho, pero hay que hacerlo, hay que explicarle a otros sectores como fue con el caso de pesca, que yo quiero agradecerle, lo agradecí el otro día del sector de pesca porque lo sacaron de la ley, tal vez lo vuelven a poner ahora por decreto, pero lo que yo les había pedido es que vamos a defender al sector de pesca, pero si lo sacan, sigan participando para defender otros sectores porque si no, bueno, en el caso de ustedes con los encadenamientos productivos, muy difícil aislar, pero la verdad es que necesitamos generar una masa crítica y dar estas discusiones que a veces parecen terraplanistas, que son discusiones absolutamente que parecen absurdas, si hay o no cambio climático, son cosas que parecen absurdas, pero hay que dar estas discusiones de nuevo si hace falta, lo que necesitamos son más voces y autorizadas porque ninguno de ustedes va a hablar porque tienen la remera, la camiseta, la pueden tener también, pero están ahí, están todos los días ahí, ven lo que está pasando y ya pasó 20 veces, bueno, cuéntenlo, díganlo, apresúrense, que aparezca esa posición, la defensa de la industria nacional necesita como actor al empresario, así que bueno, esto es más o menos lo que venimos pidiendo, después cuenten con la provincia de Buenos Aires, veremos cuánto nos asfixian, qué recursos hay, pero lo vamos a usar para sostener porque sabemos además que si esto es transitorio igual puede hacer mucho daño, igual puede hacer mucho daño, entonces irreversible a veces, así que hay que defender y sostener todo lo que se pueda, pero los recursos de una provincia son limitados, si además están tratando de cortar todos los recursos federales son más limitados, pero lo vamos a poner en esto que consideramos central y muy importante, así que bueno, les quería agradecer la presencia, me llevo esto, esperemos pronto poder estar hablando de cuáles son las vías de expansión, de desarrollo, de crecimiento, de modificación, hoy creo que estamos en una etapa de defensa, de supervivencia de lo que tenemos y además si hay una oportunidad es dar estas discusiones y explicar de nuevo las cosas que ya han entrado parece al sentido común, que ya han entrado al sentido común y entonces estamos perdiendo apoyos, tenemos que ir a ganarlos, aunque sea mostrando el desastre que se produce cuando nos vamos convirtiendo en un país primarizado y precarizado como quieren, en una sociedad dual, en una sociedad espantosa por la desigualdad, una sociedad que no es un invento sino que es la que existe en muchos países en vía de desarrollo periférico y que muchos quieren crear acá y me parece que eso es lo que vamos a defender, nosotros del peronismo, ustedes de donde quieran, pero hay que salir a defenderlo, ya es ahora, es en el Congreso, yo ya empecé a hablar mal de ese régimen, pero tendríamos que tener a ustedes escribiendo documentos, mandándole a cada diputado, yendo a cada localidad, yendo a cada una de las provincias y decirle no me fundas vos, vos, porque entiendo los acuerdos políticos, la ideología, entiendo que seas antiperonista, pero no me fundas con esto, porque me vas a fundir y vas a fundir a todos estos trabajadores y hay responsabilidades políticas, y hay responsabilidades políticas, nadie dice amenazar a nadie, mostrar la realidad de lo que está pasando y lo quieren hacer, lo ha hecho la CGT, lo ha hecho la CGT 24, recorriendo cada una de las provincias con la flexibilización laboral. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, después vamos a estar lamentando cómo esa caída de la demanda, aumento de las tarifas, falta de crédito, por más esfuerzo que hagamos del Banco Provincia, apertura importadora lo va a llevar puesto a muchísimos, entonces es fundamental hacerlo ahora, detenerlo ahora, plantearlo ahora y empezar a generar conciencia para que cuando otro vea que tiene un problema se dé cuenta que está encadenado con este problema y que lo que estamos discutiendo es qué país y qué provincia queremos, nosotros queremos una provincia con producción, con industria, con exportación, queremos una provincia que elabore los recursos naturales que tenemos, que lo ponga al servicio de nuestra población, de nuestra gente, queremos una provincia con más igualdad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.